Para entender como este niño que espió a Ari mientras estaba duchando se coló en nuestra casa Tenemos que irnos dos horas atrás cuando estábamos tumbados yo y Guille en el sofá Guille, me voy a ganar Que no me quedan sopas a ti Que no me quedan sopas y ya te estoy ganando un juego ¡Coco! ¡Coco! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Sí! ¡No vale! ¡Eh! ¡Paquete! ¡Un paquete! ¡Un paquete! ¡Es para mí! Oye, qué raro, ¿no? Sí, tío, los repartidores normalmente no están tocando todo el rato el timbre Es raro, a lo mejor es que llevan mucho rato picando, no sé O algo está pasando ¡Mirad, chavales! Hay un chaval con una máscara haciéndonos literalmente así, Guille! Aquí abajo le palco la cabeza Escucha, vamos por abajo, vamos por abajo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No estoy entendiendo absolutamente nada ¿Quién es ese maldito chaval? ¿Y por qué nos está haciendo así? ¡Eh, chaval! ¿Tú quién eres? ¡Qué pasa, chavales! ¿Qué estás haciendo aquí con la máscara? Nos estás espiando todos los días, eh, todo De vosotros y de la Ari, soy vuestro vecino ¡Número crea, es el vecino Miguel que está espiando a Ari mientras que se estaba duchando! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos a explicarle un par de cosas! ¡Ven aquí, ven aquí, maldito niño! ¡Ven aquí, maldito niño! ¡Eh, que se está yendo corriendo! ¡Corre, tío! ¡Vamos! ¡Hago en la maldita noche! ¡Pero aquí, mira, se está yendo por ahí! ¡Se está yendo por ahí! ¡Eh, se va a la casa! ¡Vale, se va a la casa! Aquí no hay absolutamente nadie, Guille ¡Me cago en la leche! ¿Cómo es tan rápido? Pues no lo sé, ¿sabrá tenido que ocultar justamente aquí? A lo mejor es que vive en alguna de estas casas y ha saltado la valla ¡Me cago en la maldita leche! O sea, ha venido el mismo chico, el cual empezó a espiar a Ari mientras estaba duchando con los prismáticos A este chaval le tenemos que dar una buena colleja ¡Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame! ¡He tenido una pedazo de idea! ¡Nos ha podido ir muy lejos! ¡Podemos ir con el dron sobrevolar toda la zona e ir a por él! ¡Claro que sí, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Dios, tío! Hace muchísimo, pero con muchísimo viento, pero eso no nos va a detener Vale, se ha ido por estas escaleras que estamos viendo justamente aquí abajo Mira, estas escaleras es donde estábamos nosotros Entonces, al final de la escalera hay dos caminos O para abajo o para arriba ¿Dónde se habrá ido? Pues mira, para arriba Vale, vamos a ir justamente para arriba, chicos Vale, a ver, esta carretera no hay absolutamente nada A ver, tampoco se ha podido ir muy lejos, tío No, tampoco le ha dado tiempo A ver, vamos a seguir esta carretera, aunque yo creo que por aquí Es que no le ha dado tiempo físico a irse tan rápido Es que es imposible Vale, escúchame, a lo mejor está volviendo a la casa Vamos a seguir la carretera que lleva justamente a nuestra casa De momento aquí no hay absolutamente nadie Vale, vamos a irnos justamente por detrás de la casa, en el máximo parque Porque tendría sentido que el chaval volviese, pero por detrás Es buena idea Aquí tenemos el parque, pero yo no estoy viendo absolutamente nadie, ¿eh, Guille? No, no, solo hay gatos, tío Vale, gira el dron ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, sí, sí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es ese, 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 ese! ¡Es ese, 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 ese! ¡Es ese, ese, ese! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira, nos está haciendo señas! ¡Ve a por el tío! Se está yendo al bosque, chicos Se está yendo al bosque Tranquilo, tranquilo, lo estoy siguiendo Me cago la maldita leche Lo voy a perder, lo voy a perder Vale, lo estoy viendo Tiene que pasar justamente por aquí Joder, ya está escondido debajo de un árbol Me cago en la leche, está escondido debajo de un árbol Vamos al maldita bosque y ya está Vale, escúchame que lleve, vamos al bosque pero vamos a avisar a los niños antes de todo Porque si no se va a liar parda aquí Vamos a por los niños ¿Los niños están haciendo un club de la lectura? ¿En serio? Claro, el otro día me dijeron vamos a hacer un club de la lectura Como lo hacemos en clase con todos tus libros Es verdad, ahora siempre pasa una hora leyendo juntos Eso es súper importante y ya sabéis que los libros están súper mega chulos Está en la primera línea de la descripción que el último Arta 6 está top número 1 en Amazon Ya somos los mejores Y está disponible en las librerías más cercanas de vuestra casa Vamos a avisar a los niños ya Chicos, 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 se acabó el club de la lectura ¿Qué? ¿Por qué tú no estás leyendo? Ah, me lo estoy leyendo... ¡URGENCIAS! ¡Suelen todas las alarmas! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa! ¡Pasa! A ver, a ver, a ver... ¡Ay, ay, ay, ay! Cerramos, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto, cerramos absolutamente todo, chicos Y no salgáis de la maldita gaming ¿Cómo que ciertas personas que la están leyendo por la organización? No lo entiendo Que no lo entiendan, lo único que tú no tienes que hacer es ni entrar a la casa ni salir de la casa Tienes que estar encerrados, ¡FIRMES! Genera que lleve Nadie sale de la maldita casa ¿Lo habéis entendido o no? Sí, vale, 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 sí, sí Genera que lleve conmigo ya Vamos, pase Chicos, nadie sabe Que no es esa persona que la está liando tanto Ni el porqué, ni nada de eso La única persona que podemos confiar en que lo sepa Yo creo que es Natalia Porque todos son muy tontos Y Natalia, bueno, se salva un poquito Así que yo lo que haría sería que alguien de nosotros fuera a hablar con Natalia ¿Quién quiere ir? Yo no Vale, una vez Tú tienes que ir a Natalia y preguntarle ¿Segar la información, vale? Venga, vamos, vamos Vale, Kille, vamos al bosque ya Ya, ya A ver, Kille, muy lejos no se ha podido ir Pues no, tiene que estar por aquí Vale, el bosque es enorme, pero no pasa absolutamente nada Creo que se ha escondido justamente detrás de aquel árbol Sí, yo creo que lo hemos perdido justo allí Toma, ven aquí, maldito cerdo Ven, si se lo queremos hablar ¿Qué, qué, qué, qué? No me lo puedo llegar a creer, han pintado el árbol Esto no estaba ayer, eh Oh, él lo pone, mirad Ari, Abril, Vale ¿Quién será, Valeria? Una X-Biel ¡Hala! Eso lo hacía yo en clase cuando me gustaba una chica Pues me cago en la maldita leche ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor que quiere ir a por las tres Como que se las quiere ligar o algo ¿A las tres? Pues no sé Hay gente que está muy loca Hombre, ya sé que está loco Se ha venido un tío encapuchado ahí Hacernos así y tocarse el culo A ver si le quitamos la maldita máscara Vamos, que lleva, tenemos que seguir ¿Eh? ¡Tú, qué, qué, qué! ¡Natalia! ¿Qué? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú sabes algo de por qué arte está tan raro? Eh, no ¿Seguro? No Ven, 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 ven A ver ¿Qué? Relaja ¿Seguro que tú no sabes nada? ¡Que no! ¿Cómo te lo tengo que decir? ¡N-O! ¡No! ¡Arta y Guille han venido! Han cerrado todo Y han dicho que nos quedemos ahí Porque hay como alguna cosa No sé ¡Espale! 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 No me lo puedo llegar Es una flecha que indica justamente para ahí Pues vamos a seguir tirando para ahí Y mirad También está el nuevo libro El de la lava ¡Qué cabrón! Nos lo han tirado Guillebe Pues a lo mejor le tenemos que quemar la cabeza también Pues no tengo ni idea Porque es que no sé dónde lleva este camino Es que mirad El bosque es literalmente enorme Pero es que no tenemos ni idea Dónde nos quiere llevar este tío Tío, no sé Pero ya llevamos un buen rato Por aquí no encontramos nada, tío Que ahí hay un camino para arriba Y ahí hay un camino para abajo ¿Qué hacemos? A ver, a mí me da bastante mal rollo Esa maldita casa de allí Yo lo único que os digo, Maximusquad Es que cojáis este botón rojo Le deis para suscribiros al canal Por todas las cosas que están pasando últimamente en el canal Se está liando siempre todo el rato Parda, 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 parda Por lo cual, suscribiros al canal que es gratis Daros el lujo de pertenecer a la Maximusquad Que es la mejor familia de todo internet Es verdad Porque si no os suscribís Youtube no os va a enseñar estos vídeos Así que si no os queréis perder ninguno Suscribiros Y sobre todo Dadle un pedazo de like Mirad Mira La última vez Que os dijeron Quedaros ahí abajo Estaban las vecinas Ay, que ahora hay dos vecinos seguro Pues han dicho que es por la humanización, eh Ah, bueno Pueden ser que sean un poco peligrosos Si les guste saltar Antes No sabes nada No Oye, mira, ¿sabes qué? Ves a molestar a otro Porque yo estaba viendo me transmitir Tú no sirves para nada, tío Para nada sirves ¡Horadito chavalarte, tío! Eh, 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 eh Quédate ahí Vamos a hablar Vamos a hablar tranquilamente, ¿vale? Vale Tampoco me acerquéis mucho, eh Que no me confío de vosotros Tiene una peazo de piedra en la mano Que vamos a flipar, eh Tenemos que ir con muchísimo cuidado Vale, tranquilidad Es un niño pequeño Chico Niño pequeño Niño pequeño Cállate que te va a entrar esta piedra, eh Tranquilo, tranquilo Venimos en son de paz Simplemente hablar No cojas ninguna piedra, eh No, no, no Cogeré un palo y se os taparía en la cabeza Es un niño, tranquilidad Vale, máximo, squad Me he venido aquí Hay un chaval súper raro Con una máscara Así como de lucha libre No sé quién es ¿Por qué están hablando ellos con él? ¿Quién estás aquí ya, eh? Vale, 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 vale ¿Quién eres? Soy Villar, vuestro vecino Y no os voy a decir nada más ¿Cómo que no nos vas a decir nada más? Ahora nos vas a contar todo No te voy a contar absolutamente nada Gorila ¿Gorila y yo? Que me subo encima de un árbol y el hilo Tranquilo, tranquilo, ya está Voy a hablar yo Ay, ¿qué está haciendo ahí harta de verdad? Que es un crío Bueno, parece un crío Vale, escúchame Me voy a acercar hasta ahí, ¿vale? ¿Me das permiso? Sí Vale Yo vengo en son de paz Simplemente vengo a abrazar Sé que tienes una pedazo de piedra Que yo no voy a coger nada De hecho, voy a tener las manos aquí arriba Escúchame, yo cojo una pieza Está en poco Que hay que hablar Que hay que hablar Que hay que hablar tranquilo Hay que hablar tranquilo con ese niño ¿Qué queréis? Pringados Pringados Nos vas a llamar a nosotros ¿A qué vienes a la casa? ¿Por qué el otro día estabas espiando a Ari con unos prismáticos? Porque me apetece ¿Algún problema? Pues sí, muchos problemas Eso es ilegal Es que yo no entiendo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Le he tenido que venir a espiar porque nadie me cuenta nada A ver si va a ser el vecino Es que no entiendo por qué va todo de negro encapuchado Es que no entiendo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? De verdad ¿Por qué siempre nos tiene que pasar todo a nosotros? ¿Y por qué has pintado los tres nombres de Ari, Valeria y Abril en el árbol? Porque me gustan ¿Algún problema o qué? Payaso ¿Payaso me vas a decir tú a mí? Muy bien, tú así que eres un payaso ¿Qué es lo que quieres tú, chaval? Yo lo que quiero es entrar a casa y liarme a todas las chicas Bueno, Maximus, ¿sabes que yo creo que aquí hasta aquí ha llegado mi investigación de FBI? Me voy a ir a casa porque no quiero, no quiero meterme en esto porque luego me salpica a mí Así que... ¡Vola! Eso ni los sueños, no va a pasar eso en tu vida Nosotros nos vamos a casa Sí, vámonos Adiós, que sois unos cagados Es típico niño que se quiere aquí El mejor como que es alguien y es un maldito tonto, ¿será? El tontito de la clase, ¿sabes? Pues sí, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Coger y ir a hablar con sus padres Ya, pero es que no sabemos quién es sus padres, ahí está la cosa Maldito niño, ¿sabes? Es asqueroso, tío, me cago en la leche Sí, obviamente es asqueroso, o sea, da un maldito asco que flipas Vale, ¿y qué hacemos ahora? ¿Hablamos con los niños y les decimos algo? No sé, deberíamos de avisar a las chicas, ¿sabes? No, eso es verdad, tío, pero es que a lo mejor se rellen un montón Yo qué sé ya, ¿y qué quieres que hagamos? Tenemos que avisarle a las chicas, sí o sí ¿Tú estás seguro de que se avisarle? Si no les decimos nada No, de aquí no va a pasar nada, chicas Chicos, ya también no me ha dicho nada ¿Cómo que no te ha dicho nada? No me ha dicho nada ¿Una ahí? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho un toer? Es que yo le intento sacar información, pero no me ha dicho nada Sí, más tonto, tío ¿Y por qué? Tú hazme caso a mí que lleve que yo las conozco mucho más y ya está Sí, que vas a conocer las tomas Si me hacen a mí muchísimo más caso ¿Qué dices, tío? Si eres un pringado, ya está Bueno, escúchame, no tengo ni idea de cómo se lo van a decir a las chicas Pero yo qué sé, tío, ya me los acompañaré Pero hazlo contacto, porque si no saben a rayar un montón Tú vente conmigo y ya está, tío Sí ¿Por qué no sabes sacar información? ¡Yo lo he intentado! Ya lo veo como la has intentado Sí, me hay, ya se la has sacado nada Eh, bueno, es que no me ha querido contar nada ¿Y por qué no le insistes, digo yo? Porque te casi me pega Pues que te pegas, pero tienes que sacar información por el bien de todos Oye, pero ¿tú eres detectible? Depende del caso Pues investigalo tú Deja en paz Yo tengo miedo A ver, una cosa Si yo hago así ¿Vale? Está cerrado Y eso también ¡Nadie entra! Vale, pues escúchame que lleve Yo voy a decirse a las niñas Y ya está, ¿verdad? Vale, yo me quedo aquí tirado, ¿no? Lleves, tío Vale, pues me voy a jugar a más Es que, que te hagas muy... ¿No vas? Hermano, hermano, para, para, vente Que hay policía ahí ¡Hala, hala, hala! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale, escúchame Baja un poco la cámara Vamos a hablar con ellos Vamos a hablar Vente, vente, vente Pues mira, ¿sabes qué, Unai? Como es tan inútil en este grupo El más tonto de aquí Voy a hablar con Killebe Pues nada, vamos a ver si Aria ayuda un poquito más que Unai Yo he aportado cosas para el grupo Pero como mi equipo es tonta Y no opina nada Pues... A lo mejor es que nos ha aportado mucho ¡Que sí, que te cae y entra! ¡Calla! Y duele un poco Ahora nos tenemos que quedar aquí encerrados ¡Qué divertido! ¡Guau, chavales! Se ha liado, pero muy parda Tío, que ha venido la maldita policía Obviamente no podemos por temas legales Poner toda la conversación Pero la resumimos Bésicamente la policía ha empezado a preguntar Por un chaval encapuchado Que es el chaval que hemos visto justo hace 20 minutos Que ese chico no para de liarla Pero en plan rollo a lo gasto Pintar cosas en las paredes de la urbanización Tirar petardos a casas Vamos, que la está liando Pero parda, parda, parda por toda la urbanización Y nos preguntaban simplemente si nosotros lo conocíamos Hemos dicho que no Para no meternos en problemas Literalmente no lo conocemos Pero sabemos que existe Y hoy lo vamos a pillar al 100% Porque sabemos que es el vecino Que estuvo espiando a Ari con los prismáticos Y vamos a hablar 100% con él Por lo cual quedanos hasta el final del vídeo Porque va a ser súper... ¡Guille, guille, guille! Hola, 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 hola A ver, ven un momento ¿Por qué tiene que venir Guille? Ve, que estamos hablando de una cosa súper importante ¡Que te calles! ¡Que te calles! Es un momento ¡Tío, que no voy a venir! ¿Qué quieres? Que no Que tengo un regalo para ti ¿A ti te gusta Kung Fu Panda? ¿Un Kung Fu Panda? Pues sí, me encanta ¡Guau! Vale, pues justo tengo un regalo de eso Así que ven ¡Ah, pues adiós! ¡Adiós! ¡Tengo un regalo, pringado! ¡Me cago la maldita leche, tío! Siempre tiene que desobedecer a ti Es que siempre, macho A ver, ya puede estar guapo el regalo, ¿eh? Sí, sí, es muy bonito Pero, pero vamos a la libría ¡Adiós, no me estás mintiendo, ¿no? ¿Y no tendrías ningún regalo para mí? Sí que tengo un regalo para ti ¿Ah, sí? Pues a ver Vale, el regalo en 3, 2, 1 ¡Qué guapo, sí, tío! Lo voy a poner en mi habitación Lo voy a poner en las tonterías Sí, 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 sí ¡Qué guapo, tío! ¡Adiós! 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 Oye, oye Si lo quieres Tienes que sentarte ahí Y contestar buenas preguntas Vale, sí Porque lo quiero A ver, ¿qué quieres tú? A ver ¿Ves estas flores tan bonitas Y preciosas aquí? Sí También tengo flores Sí Pues estas flores Son por si me contestas Una mentira ¡Oh! Si no me dicen la respuesta Te vas a llevar un leñazo Así que que lleve Y lleve tu originaria Bueno, vale A ver, pregunte Y vamos viendo Eh, franera Escúchame ¿Tú te has dado cuenta? ¿Qué haces, franera? Voy a hacer una foto Vale, escúchame ¿Tú te has dado cuenta Que Guillemet está haciendo cosas Muy raras? Sí, sí que me ha dado cuenta Y la verdad que no me da Ni pizca de gracia En el bosque ha estado Haciendo cosas raras Y durante todo el día Como he visto en el blog Ha estado haciendo cosas Súper extrañas ¿Qué hacemos con él? A ver, no sé Yo creo que lo ideal Sería hablar con él Y que nos explicara Un poco qué le pasa Pero es que tampoco sé Cómo decirle Exactamente, ¿sabes? No sé, franera Es que a mí me parece Todo súper raro Porque estamos investigando Una cosa Y Guillemet está súper extraño Además yo estoy súper nervioso Por lo cual Para tranquilizarme Me voy a ir arriba Y ya está Vale, bueno Pues adiós Yo la verdad, chavales Es que veo a Guillemet Sí que es verdad Lo que dice Arta Que lo veo bastante raro Pero de todas formas No sé Yo creo que lo que habría que hacer Es hablar con él Y a ver lo que nos dice Primera pregunta ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto secretismo? Es que la verdad Que no sé No está pasando nada No es la verdad Ya te estoy diciendo la verdad Que le digas la verdad Pero has notado algo raro tú Claro Pues que estoy muy contento Con este regalo Vale, vale, vale Para, para, para Que duele, que duele Para O no, amigo O no, amigo Vale, vamos a ser amigos Yo te lo voy a contar Pero no le digas nada harta Porque se va a enfadar conmigo No Y yo para nadarme, chicos Os voy a jugar una partida De Stamble Guys ¿Qué creéis? ¿Que la gano o la pierdo? Ponedlo en los comentarios Yo espero ganarla, obviamente Vale Hay mucha, mucha gente Que es muy buena, eh, chavales Bueno, pero me da igual Porque yo voy uno de los primeros ¡Ay! Vale, rápido, rápido, rápido Ya no voy de los primeros, chicos Ya me ha dado a todo Me cago en la leche Pero no os preocupéis Porque harta siempre gana Recordar esta pedazo de frase Mirad, ya voy primero Si es que soy el mejor Obviamente Somos los mejores Todas las máximas ¿Cuál? Somos el mejor equipo ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué salvada, chicos! ¿Qué? Vale, vale Menuda salvada Acabo de hacer Por cierto, no olvides Lecitar el código harta La tienda de Stamble Es que es súper importante Y quedamos segundos Clasificados Vale, ¿puedo confiar en ti? Sí Bueno, pues como ya sabes Hay un vecino Pues que está un poco loco Obsesionado contigo Y espiándote, ¿no? Eh, bueno Es que el otro día Estaba con harta Y vimos a un chico Vestido de negro Que te estaba espiando ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡La semilina! ¡Empezamos! 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 Vale Tenemos que ir súper rápido, eh Vale, me voy a competir en pelota Y voy a ir Venga, primero Ya está Si es que la pelota Está súper chetada, chicos ¡Buah! La pelota está súper chula, eh Vale, la pelota está súper chula Y por culpa de la pelota Me he caído Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, equipo ¡Ay, que casi no llego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sube! ¡No sube! Vale, por favor, dime que sí ¡Sexto! Menos mal, chavales Menos mal Pensaba que no me clasificaba A la final Sí Eh, sí De hecho Ahora cuando No estábamos en la habitación Con vosotros Estábamos hablando con la policía Porque se ve que varios vecinos Pues han llamado a la policía Diciendo que Hay un chico liándola por aquí ¿Algo más que decir? Eh, no Que no salgáis de la maldita habitación Eh, sí De hecho puede ser Que nos esté espiando Ahora mismo por aquí Por el bosque O cualquier casa Porque no sé dónde vive exactamente No, no, no Bueno, tú tranquila Sobre todo no digas nada Espérate que os he dicho nada ¿Vale? No Ay, pero yo tengo miedo No, yo me quiero ir No Vale, tranquila Yo te protejo No vas a pasar nada Ari, tranquila Y la final en este mapa Que por cierto Odio muchísimo Me cago en las cosas estas Tío Las odio Pero vamos Muchísimo, macho A ver Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Aquí lo importante Es simplemente saltar Y simplemente esperar A que la gente Se ponga nerviosa En plan No hay otra Saltamos aquí Bajate esa culpa En el video Sí, sí, sí Arta ha ganado Sí Tío, qué pesadilla Ari, me cago en la leche Eh, eh, eh Me cago en la maldita leche Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, al suelo ya Al suelo ya ¿Dónde vas? Arta Si es que ya os lo he dicho Arta siempre gana Me cago en la leche ¿Qué haces cuando estás en casa? Arta, tío ¿Qué está pasando ahí? Me cago en la leche, tío ¿Qué vas a hacer aquí en casa? ¿Cómo? ¿Han atrapado al chaval? ¿Han atrapado al chaval? Vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo ¡Ven, corre! Uy, chavalín Vemos aquí A una persona que se quería colar Pegadme en paz Uy, chavalín ¡Ven, déjame! ¡Ven, déjame! Te vamos a quitar la máscara En 3, 2, 1 ¡Ven, déjame!